Esta canción la escribí hace como unos 12 años Se la mandó un muchacho del Cauca que se llama Sebastián Aljano Este loquito está a la finca mía en el llano, se borrachó conmigo, nos pusimos a cantarla La canción se volvió viral, la acabamos de lanzar y esto se llama Que Tonto Soy Que Tonto Soy para todos ustedes Que Tonto Soy Me Digo Mentiras y lo peor me las creo Que Tonto Fui Al ignorar que para ti todo era un juego Que Tonto Fui